No hay agua, no hay agua, no hay agua, respira, respira, ¿seguro que es por aquí? Patita, ya estoy en casa. ¡No! No estoy lista, no entres, no. ¡Ay, ay! Pero Fata, ¿qué te pasa hoy? Hemos venido a ti porque tenemos un problema. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Te has olvidado! No, no, yo no, ¿qué? No, espera, 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 espera. ¿Tienes un plan? Sí. ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! Vamos a enseñarle a ese acuarazón lo que puede ser un buen cuchillo. ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mi madre! ¡Fuego! ¡Agua! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mi madre! Una tilita. Una tilita.